Y la luna sabe, y la luna observa siempre Yo sin querer, marqué tu número otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Yo sin querer, marqué tu número otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Y la luna sabe, y la luna observa siempre Sin querer, sin querer, marqué tu número otra vez Sé que sin querer, sin querer, tú no estabas esta vez Sé que sin querer, sin querer, marqué tu número mujer Sé que sin querer, sin querer, no contestaste otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Sé que sin querer, no contestaste otra vez Sí que sin querer, sin querer, no contestaste otra vez